¡Hey! Muy buenas, caminantes de lo desconocido aquí de las Gamer con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso, Dead by Daylight. Y bueno, ya sabéis que mañana de forma oficial van a sacar el parche de mitad de capítulo con un montonazo de cambios importantes e interesantes, incluso hicieron un public test beta de algunas de las cosas que se van a venir, como los cambios en Leatherface o el Hillbilly. Hicimos ya dos vídeos concretamente de todos los cambios add-ons, vimos sus nuevas mecánicas in-game, la verdad es que en ese sentido no me voy a repetir, parece que han dejado además básicamente lo mismo que hicimos en el public test beta, incluso hicieron después de ese public test beta alguna corrección, sobre todo en el Hillbilly, porque no había quedado como que muy balanceado, no gustaba en general, por eso hicieron cambios después del public test beta, tanto para el Hillbilly como para Leatherface, pero aparte de estos cambios y demás que se van a venir, pues han habido pequeñas notas y cosas que no se sabían, hasta que ahora mismo acaban de sacar las notas de parche un día antes, ya sabéis que es mañana, cuando se implementará todo esto al juego, así que sin más, vamos para allá. Lo primero que nos comentan es ya bastante interesante, dicen que hay como una especie de rework en las auras, se ha actualizado el sistema de auras a nivel técnico para asegurar que sea más fácil de mantener y menos propenso a errores en el futuro, seguramente pues de cara a las mejoras gráficas o lo que sea que vaya a haber en el juego, y ellos han considerado oportuno hacer una especie pues como de cambio en este sentido, así que nada mal, funcionalmente el sistema nos comentan que no ha cambiado significativamente, sin embargo, la apariencia de las auras es notablemente diferente. Así que nada, buenas noticias en este sentido, por otro lado se ha agregado un sistema de códigos promocionales a la tienda, vale, ya comentamos algo de esto en el pasado, parece que mañana va a ser el día elegido, nos dicen que mantengamos nuestros ojos abiertos a foros y bueno, redes sociales en general, para obtener códigos promocionales que se pueden usar en el juego en el futuro. Si me entero de alguno de estos códigos o lo que sea, ya lo comentaría por redes sociales también, o en algún vídeo de información en plan pues complementándolo, pero interesante, veremos a ver estos códigos en qué consisten al menos los primeros. Nos dicen que en el tema de selección de asesinos, los asesinos ya no pueden cambiar de personaje mientras buscan una coincidencia en el lobby, excluyendo coincidencias personalizadas. ¿Esto qué significa? Lo que comentamos ya, que cuando elegimos por ejemplo el Myers o el Leatherface o cualquier asesino y está buscándonos una partida, ya no podemos cambiar de asesino, porque el sistema de match estará digamos que pensando, intentando balancear las coincidencias de alguna manera para que las partidas sean más estables en general, en cuanto a rangos y nivel de juego se refiere, excepto obviamente pues en las partidas personalizadas. Y luego nos aclaran lo que os estaba comentando, que es por el nuevo sistema de match, que quieren proporcionar un mejor equilibrio, emparejamiento, basado en la habilidad de cada asesino, individualmente, no es lo mismo que llevemos con una enfermera 5000 horas que con una bruja a 500. Y se supone que el sistema pues eso lo va a tener en cuenta a la hora de encontrarnos coincidencias en partida. Después ya pasamos al tema del hillbilly y el Leatherface, ya sabéis, las perks también se cambiaron, la muerte de Franklin, el noqueo, el hijo de la luz, el reparador, todo sigue igual, la muerte de Franklin hará que aparte de soltar el objeto el ente se lo lleve si no lo recogemos en un tiempo determinado, veremos como killer, el aura del objeto se irá tornando poco a poco a rojo hasta que desaparezca del todo. Con hijo de la luz tendremos invulnerabilidad a las linternas y además de que no nos puedan cegar ni con petardos ni con linternas tendremos el aura revelada del superviviente 6, 8 o 10 segundos dependiendo el nivel que la tengamos. Pero bueno, ya os comento todo esto, ya lo dijimos punto por punto específicamente en aquellos vídeos. Comentaros que los datos más interesantes como lo del hijo de la luz o la muerte de Franklin pues no han cambiado, así que es lo que hay. Y ahora pasamos a la corrección de errores, ya sabéis muchos bugs tanto de killer como de superviviente como en la interfaz como en otros puntos que ahora vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, con el caníbal con Leatherface se ha corregido un problema que causaba que el sonido de la motosierra continuara después de que se quedase aturdido mientras se realizaba un barrido con motosierra, es decir, por lo que sea, chocamos con algo pues el sonido de lo que viene a ser la motosierra seguía sonando bastante molesto, bug corregido. Con el doctor se ha corregido un problema que causaba que los supervivientes fuera de su radio de terror no escucharan la señal del audio a la hora de cargar la explosión estática, ¿vale? Bug corregido. Con el hillbilly se solucionó un problema que causaba que el hillbilly no entrara en la animación de aturdimiento al soltar el botón del sprint de la motosierra al mismo tiempo que golpeaba una pared. No está mal, una cosa menos que en teoría no pasará. Comentaros, como siempre digo, que aunque estos bugs estén corregidos, es posible que nos los encontremos de forma esporádica en el juego o que haya gente que por lo que sea pues aún le siga pasando un bug en concreto, que no os extrañe. Sigamos, que este además es bastante curioso. Con la enfermera se ha corregido un problema que causaba que la mano de Jane Romero atravesara el pecho de la enfermera a la hora de hacer el memento mori. Hombre, el memento mori de la enfermera últimamente estaba como que bastante bug, ha habido bastantes cosas raras, vamos a dejarlo ahí, pero bueno, bug corregido. Con el Oni había un bug que hacía que los supervivientes dejaran caer el doble de orbes de sangre al realizar acciones mientras estaban heridos. Siguiendo con el Oni había un bug que impedía ingresar en el Blood Fury si el medidor de potencia se llenaba mientras el propio Oni llevaba a un superviviente. Este me lo habéis comentado bastante, así que menos mal, parece que es un bug que le pasaba a mucha gente y se ha corregido. GG. Con la plaga también hay un par de bugs. Se ha corregido un problema que hacía que la plaga se tambaleara brevemente y no volviera, al menos no sin problemas, a su animación inactiva inicial después de caer de un terreno elevado. Esto es lo que a veces os digo yo, que por lo que sea hay un puñalote fantasma en partida, pues algo así, pero cayendo desde una altura bastante elevada que hacía, pues que por lo que sea, no volviese otra vez a su animación normal. Y luego el otro bug básicamente activaba el modo corrupción de forma instantánea después de que un superviviente se limpiase en estas fuentes de devoción. Vale, por lo que sea había algún tipo de problema con eso, así que solucionado. Ahora pasemos a supervivientes. Se solucionó un problema que causaba que los supervivientes heridos a veces no emitieran ningún sonido después de ciertas acciones, así que tenían como una especie de voluntad de hierro opcional, aquello de aleatoria. Vale, se solucionó otro problema que permitía cargar en una partida pública mientras estabas en juegos personalizados. Madre mía, qué raro, o sea, estás en un lobby personalizado, partida privada y todo esto, y te permitía cargar una partida pública. Qué raro, pero bueno, solucionado. Otro más que causaba que los supervivientes se quedaran atrapados después de curar a un superviviente caído mientras estaba contra una pared o en varias estructuras. Madre mía, vaya bug, suerte que no me ha pasado. Se solucionó un problema que podía hacer imposible que los supervivientes varones, o sea, Fengmin por ejemplo no, ¿vale? O sea, solo los supervivientes varones pudieran apuntar con una linterna si anteriormente habían tenido un objeto diferente. O sea, este es el bug de la linterna celosa, quiero decir, ya notaba el tacto de otro objeto en plan una llave o una cajita de herramientas y decía, no, 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 aquí ha habido otra persona que ha mancillado tus manos y básicamente no te dejaba apuntar bien. Este creo que me lo habéis comentado, que estaba pasando y bueno, la verdad es que parece que solo era con personajes masculinos, por lo que sea, habría algún tipo de problema en el código y tal, pero, hombre, cuanto menos es curioso. El bug de la linterna celosa solucionado. Se solucionó otro problema que causaba que los gritos de los supervivientes se amortiguasen y tuviesen un volumen más bajo de lo habitual cuando se encontraban en una taquilla. ¿Vale? Importante que esto se haya solucionado. A veces sí que es cierto que esto me pasaba con los motores. Veremos a ver si esto también lo han corregido o algo que los notaba como más bajos de sonido y tenías que estar mucho más atento porque te saltaba el steel check y ya la han liado. Se ha corregido una textura faltante al sacar a David King de una taquilla. Vale. Se solucionó un problema que causaba que la cámara no enfocara correctamente al superviviente cuando era rescatado de una jaula de expiación. Bueno, un bug normal, ¿no? El último asesino que se vino. Ya os digo, siempre que se viene nuevo contenido en cuanto a asesinos y supervivientes hay una serie de bugs que son normales que vayan pasando. Se solucionó un problema que causaba que las comprobaciones de habilidad, dos steel checks, en una jaula de expiación no funcionaran mientras se usaba un controlador. O sea, esto es en PC, si usamos un mando, no funcionaban bien los steel checks, ¿vale? Cuando estábamos en una jaula de expiación. Esto con cara dorito, claro está. Y en los dos últimos se solucionó un problema que a veces causaba que los supervivientes se pusieran de pie y vomitaran cuando los interrumpían cuando se limpiaban en una fuente de devoción. Vale, esto es algo así como que estuviésemos de locura a nivel 3 con el doctor, nos estaríamos curando lo que viene a ser esa locura y de repente pues también saltara, ¿no? Ok, se solucionó un problema que podía causar que un superviviente se atascara después de interactuar con una fuente de devoción que se generó en un montículo de tierra. Parece que la plaga en general tenía varios problemas, así que está bien que lo hayan solucionado. Nada mal. En cuestión de perks, único superviviente. Y esta sé que estaba bug porque me lo habéis comentado bastante. Se ha solucionado un problema que causaba que esta perk no siempre recibiera un token, una ficha. Ya sabéis que hay ciertas perks como por ejemplo Barbacoa, que poco a poco pues pone 1, 2. Depende cómo vaya evolucionando la partida o cumplas las condiciones de esa perk. Y nada, ya está corregido. Es una perk de la Uriestrode, así que GG. En el tema de Devorador de Esperanza, se ha corregido un problema que mostraba la mejora de velocidad como activa durante una duración de 10 segundos al enganchar a un superviviente en lugar de comenzar 10 segundos después de haber enganchado al superviviente. El efecto permanece sin cambios. Con el toma una decisión, nos comentan que ahora se menciona en la descripción de beneficios cuando el superviviente grita o desengancha a otro superviviente. Vale, con el instinto de saqueador se corrigió el entorno de Laura para que permaneciese correctamente visualizado el cofre, incluso aunque no habría obstáculos. Parece que más que cambios en las perks, las están como puliendo, ¿no? Hay pequeñas cositas que a lo mejor en la descripción, que a lo mejor en algunas cosas que no estaban del todo bien y las van puliendo. Esto siempre son buenas noticias. Con la perk de familia se corrigió un problema que mostraba el contorno de Laura del asesino, incluso si no había obstáculos, ¿vale? Y con la perk de Wake Up, con Despierta, es de Quentin Smith, se corrigió el contorno de Laura que seguía mostrándose en las puertas de salida, incluso si no había obstáculos. Vale, parece que el tema de las auras, ya nos lo han dicho al principio de lo que venía a ser el parche, lo están puliendo, lo están corrigiendo. Hay perks que son también con tema de aura, que han sufrido pequeños cambios o modificaciones. Es como que estuviesen intentando allanar el camino, ¿no? Para, depende de qué cosas que se vayan a venir. Así que nada, pasemos al tema bugs en los mapas. En el pantano se ha corrigido una colisión invisible que se podía pisar en los azulejos de una zona concreta. En lo que viene a ser el salún se corrigió un problema que causaba que las plantas rodadoras aparecieran abruptamente y desaparecieran al ir caminando por el mapa. En Springwood se corrigió una especie como de costura visible al lado de una choza. Y también en Springwood, concretamente en el segundo de los cinco que hay, se ha corrigido un problema que causaba que había un motor concreto que no se podía hacer desde su lado derecho. En la capilla del padre Campbell se le arreglaron las patas al caballo que parece que estaban un poco bug y se fusionaban con el suelo. En el pantano también se corrigió un problema y este me pasó a mí que permitía engendrar un árbol en la puerta de salida. Fue curiosísimo y varios de vosotros os disteis cuenta. Así que nada, esto era un bug y solucionado. En Haddonfield hay varios. Primero se corrigió una especie de problema con las texturas de posición en techos de algunas de las casas y luego se corrigió un espacio visible debajo de algunas ventanas exteriores. En la fundición de la miseria se corrigió una colisión faltante en una de las entradas a la fundición. En Silent Hill se corrigió un problema que causaba que los cuervos fueran vistos atravesando los techos una vez que se activaban. Vamos, cuervos supersónicos. Madre mía. En Midwich también, en Silent Hill, se corrigieron varias pilas de libros donde los supervivientes podían atravesar hasta otra estructura brutal. Seguimos en Silent Hill, una corrección en general de texturas muy brillantes en determinado tipo de escritorios en el área de la recepción. En el Bosque Rojo se ha corregido una especie de textura superflua que se mostraba a modo de pila de heno y bueno, pues parece que había algún tipo de problema. Así que, GG, genial, solucionado. En el monte Ormond se arregló una colisión invisible fuera de la cabaña. En el Santuario de la Ira se corrigió un problema que impedía parpadear en los escalones de piedra con la enfermera. Interesante. Y en el complejo subterráneo se corrigió un problema que permitía escalar a una caja específica. Interesante. En el tema de las interfaces y bugs varios se agregó más información de los comentarios sobre algunos mensajes de error. Por ejemplo, cuando nos salta el error 300 pues se ha agregado más información para mantenernos un poco actualizados. Y luego parece que había algún tipo de problema en las escalas, en resoluciones, digamos, de 1440p o menores. Esto afectaba negativamente a la interfaz y un poco al juego. Y se ha aumentado la escala de I, U. Ahora solo afecta a jugadores que usan resoluciones de 4K. Vale, parece que había algún tipo de problema de resoluciones en PC seguramente que afectaban generalmente a resoluciones bajas en este caso y ahora parece que solo afectan a resoluciones que sean 4K. Tal vez algún tipo de problema con el escalado pero en principio el tema de resolución tiene que funcionar mejor. Así que son buenas noticias. Vale, y ya finalizando hay cambios que se han hecho desde el public test beta que hubo hasta ahora. El primero ya es importante. ¿Recordáis aquella especie como de animación de sangre en plan Bloodborne que cuando nos hería el asesino nos íbamos manchando en la partida de sangre y todo eso? Pues han deshabilitado las manchas de sangre en la ropa para los supervivientes heridos. Esta característica nos comentan que estaba solo siendo probada en un public test beta y todavía es un trabajo en proceso. Es decir, están work in progress. Con el tiempo se implementará definitivamente en el juego pero no se vendrá para el parche de mitad de capítulo. Hombre, es normal si no tienen aún pulida la función. ¿Para qué la van a sacar? ¿Para crear inestabilidad y tal? No, una vez que la tengan realmente pulida que la pongan en el juego. A ver si hay suerte y para el siguiente capítulo la podemos disfrutar. Y estos ya son cambios con el Hillbilly y con Leatherface. Con el caníbal al soltar el botón de encendido se detendrá el medidor de berrinche. El medidor de berrinche bajará tan pronto como la motosierra se guarde. Perfecto. Y con el Hillbilly al soltar el botón de encendido ya sabéis que tienen esta misma función los dos killers se detendrá el medidor de sobrecalentamiento y el medidor de sobrecalentamiento se apagará tan pronto como se guarde la motosierra. Interesante. Con el Hillbilly también la motosierra no generará calor mientras está en las diversas fases del enfriamiento. Y esto incluye cuando se falla con la motosierra cuando se da un golpe con la motosierra y al chocar con algún tipo de obstáculo. Y seguimos con el Hillbilly se redujo la cantidad de calor generado al acelerar activamente de 10 cargas a 8 cargas por segundo. Y con el Hillbilly también y con esto finalizamos se ha aumentado la tasa de disipación del calor cuando no se sobrecalienta la motosierra de menos 3,5 cargas por segundo a menos 5 cargas por segundo. Quiere decir que esto se enfriará más rápido la motosierra. Estos dos últimos cambios sí que me suenan que los pusieron después del public test beta. De estos últimos quitando esos dos sinceramente no recuerdo si los pusieron también aunque es muy posible que sí. pero bueno por eso también los hemos comentado por aquí. Así que nada un montonazo de bugs importantes todo el parche todo lo que no se había dicho comentado queda aquí en la descripción y en un comentario fijado os voy a dejar en enlace a todos los cambios del Hillbilly sus addons su nuevo poder en partida también con Leatherface y todos los cambios que hubo después de ese public test beta que algunos de última hora también implementaron y ahora sí que sí me despido de vosotros like si os gustó espero que os haya entretenido como siempre suscribíos al canal compartid el vídeo que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta y a mí me anima a subir más así que lo dicho caminantes de lo desconocido nos vemos en siguientes vídeos juegos guías blogs o lo que sea que suba por aquí un saludo para todos sayonara o lo que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.